¿Qué son los políticos serios que alguien tiene cuando hace un programa de radio? Es que a veces los políticos están por ponerse serios, son guantes. Luego tengo, por ejemplo, grandes amigos que son políticos y que cuando entran al aire se ponen todos serios. Espero que no te pase eso, mi querido Juan Cepeda, candidato del PRD al gobierno del Estado de México. ¿Cómo estás, Juan? David, buenas noches a ti al auditorio. No, claro que no. Yo no estoy en esa figura o concepción del político tradicional. Yo soy de barrio. Hoy me decía algún amigo mío muy querido, Chente, amigo del gimnasio. Me preguntaba, oye, ¿quién va a ganar en el Estado de México? Le dije, pues mejor dime tú, porque él vive en el Estado de México. Dice, no, yo creo que va a ganar Cepeda porque tiene barrio. Sí, sí. Y yo creo que ahora sí es un valor, ¿no? O sea, yo creo que como político es un valor. A ver, pero empezamos desde el principio. Cuando empezó la elección en el Estado de México, todo el mundo dudaba que el PRD fuera a ir. O sea, que fueran a entrar. Sí. Luego se dijo que te pusieron a ti como para llenar el expediente y que estaban muertos. Y hoy resulta que, pues por lo menos estás, desde el final cerrado, según las encuestas que yo les creo, mucho más. Muy pegado, ¿no? Sí, sí, fíjate que tienes razón. Ya le habían extendido el certificado de defunción al PRD, pero fíjate que yo soy PRDista de cantera. Yo no conozco otros partidos. Empecé tarde en la actividad política. Yo estuve en Estados Unidos 12 años. Me fui muy chavo. A los 18 años ya estaba yo en Estados Unidos. Cuando me repatrio, me encuentro con el PRD y ahí empieza mi carrera política. Tal vez por eso traigo una estructura distinta al político tradicional. Y en efecto, soy de barrio. Y esa es una virtud, ¿eh? Es una virtud. Platícame un poco, a mí la historia de, bueno, en este país se convierte en raro lo que debería ser normal. Normalmente los presidentes municipales salen acusados de que se robaron hasta los ceniceros, hasta la taza cuando venían a las entrevistas o que tuvieron muchos problemas. Tú fuiste presidente municipal de Nezahualcó, corréjeme si me equivoco, es más grande como cinco o seis estados de este país. Sí, sí, sí. Y viven unos encima de otros. O sea, la densidad de población, que es a lo que me refiero, es verdaderamente grande. Cuéntame de tu gobierno en Nezahualcóyotl. Primero, para poner en perspectiva lo que significa gobernar Neza, hay que decir que vivimos un millón 110 mil habitantes, tenemos la densidad poblacional más compleja del país, es más, de Latinoamérica. O sea, vivimos 18 mil habitantes por cada kilómetro cuadrado, solamente nos superan las favelas de Brasil. Y equivale a gobernar estados como Tlaxcala, Colima, Nayarit, Aguascalientes, Baja Sur o Zacatecas, de esa magnitud. Pero fíjate que, y te digo que yo traigo otra estructura, yo no soy el político tradicional, yo llegué a esto tarde, viví en Estados Unidos, entonces traigo otros valores, y uno de ellos también es que creo mucho en Dios. Entonces, cuando has pasado por estas experiencias, que no eres un político de carrera, traes otra visión. Hicimos un buen gobierno, dimos excelentes resultados en materia de seguridad pública, corrupción, olvídate, si no a estas alturas, ya me hubiesen sacado hasta el último trapito. O sea, no te han sacado nada. Sí, no. O sea, digo, al principio de la campaña parecías un chiste. ¿Para qué me distraigo en él? Hay una que es candidata independiente que no sé cómo se llama. Pero eso es a lo que me refiero, ¿no? Pero hoy, que yo creo, mira, yo estoy convencido, y a lo mejor no lo debería decir, que vas a ganar. Porque cuando hablas con la gente, que al final del día es lo que votan, no votamos los que hacemos programas de radio, no votan los que hacen encuestas, vota a la gente. Hoy un taxista me dice, vaya, andaba en taxi, en honor, y me dice, oye, ¿quién va a ganar el Estado de México? Digo, pues no sé, este, ¿qué es lo que se puede ganar cuando se paga? Si yo fuera mexiquense, como fui gran parte de mi vida, votaría por ti. Poniendo aquí un paréntesis, Josefina Vázquez Mott es una amiga queridísima de hace 30 años. Mi primer trabajo en radio fue con ella. O sea, es una amiga que quiero hace 30 años. Claro. Y mi hija es su fan. Si yo fuera mexiquense, como fui gran parte de mi vida, yo era del otro lado del Estado de México, yo era satélago, votaría por ti. Entonces le digo, no, yo creo que hagan... Ah, entonces no están equivocadas mi mamá y mis hermanas. Le gustas a la gente. O sea, hoy ya te debes ver como un candidato serio, ¿no? O sea, ¿cómo se vive esta parte? Con mucha responsabilidad, pero tampoco sin creértela. El día que te la empieces a creer, empiezas a dejar de ser auténtico. Y si algo me ha caracterizado es que siempre que salgo a pedir el voto, primero hay que hablar con la verdad. Y después, no le hagas caso a tu cuarto de guerra. Ojo a todos los adversarios y adversarias. No le hagan caso a su cuarto de guerra. Sean ustedes. Porque quién mejor tú que te conoces. Y más cuando realmente vives en el Estado de México, que eres de barrio. Los que trabajan para ti te dicen lo que quieres oír. No, fíjate que sí. Y además, a los debates me han dicho, ve así, ve di esto, ve di lo otro. Y les digo que sí, pero llego y hago lo que tengo que hacer, ¿no? Por eso me ha ido tan bien. ¿Sabes qué también me han dicho? Tienes que atacar a fulano y a sultano y todo. Y les dije, no. En mi vida no me ha caracterizado pasar por nadie. Si vamos a ganar es a la buena hablando con la neta. Y dicen, cuídate a quien pisas cuando subes, porque te va a estar esperando cuando bajes. Con la neta. Hablándoles la verdad. Los políticos se equivocan. Yo estoy convencido que los políticos se equivocan. O sea, es un proceso de contratación. O sea, las elecciones son un proceso de contratación. Imagínate que vas a contratar, no sé, una señora que te ayude en el aseo. Entonces llevas a tres. Y ves que una le empieza a decir, no, es que ya vio, la otra está gorda. Ah, sí, la otra, a ver, trae la falda muy corta. Pues, espérame, yo quiero que me ayuden a limpiar mi casa y a cuidar a mis hijos. No quiero que se peleen. Yo creo que se ha sido un atributo en tu campaña, ¿no? ¿No te han dado ganas de repente de subirte al ring con alguien? No, fíjate que a pesar de que soy del barrio, también en el barrio se respeta. Y sabemos que el principal valor como ser humano es el respeto a tu semejante. Y eso te reditúa más que andar de broncudo. Eso sí, si me buscan, me encuentran. Ya le pasó a Alfredo del Mazo en el primer debate que me quiere imputar algo que ni alcazo, oye. Y él se pone de bravucón, de valentón, entonces hay que contestarle. Entonces, no, con la propuesta. Y tienes razón, a veces en tu cuarto de guerra te surgen los conflictos, uno se pone al otro, le mete el pie, lo quieren hacer quedar mal. Pero, insisto, si eres auténtico, superas eso. Ahora, vamos a hablar del Estado de México. El Estado de México es un Estado que podrían ser dos fácilmente, ¿no? O que deberían ser dos, ya a veces pienso que deberían ser dos. O sea, el Oriente y el Poniente del Estado de México, además separados por el Distrito Federal, los convierte en, además, logísticamente complicado. O sea, ir de Nez a Toluca es complicadísimo. O sea, ir de Chalco a Toluca es complicadísimo. Y eso es, tienes a un municipio que el 10% concentra la mayor riqueza de, como Whisky Lucan, que concentra toda la riqueza. Y tienes municipios muy pobres. ¿Cómo enfrentar un Estado tan diverso y tan poblado, insisto, tan logísticamente complicado? Primero tienes que voltear a ver a los que vienen más atrás. Si tú no lo haces, vas a generar una brecha aún más profunda. A ver, ahondando en lo que dices, nosotros tenemos a Metepec, con un índice de desarrollo humano, según los estándares de la ONU, equivalente a un país europeo. Y tienes a San José del Rincón a dos horas con un índice de desarrollo humano equivalente a un país africano subsahariano. A ver, tienes que voltear a ver a estos habitantes del Estado de México que están en una mayor desventaja. Y de manera decidida tienes que llevar infraestructura carretera para detonar empleo. Tienes que llevar escuelas, atención médica, porque si no, de otra manera, sigues ahondando esta brecha entre los ricos, más ricos, y los pobres que rayan en la miseria. Y de manera decidida el Estado de México tiene el presupuesto más alto de todo el país. Y te voy a dar un dato. En el año 2016, el presupuesto que aprobamos, también soy diputado local, fue de 220 mil millones de pesos. Pero la cuenta pública no la mandan con un gasto ejercido de 275 mil millones de pesos. Es decir, una subestimación de 55 mil millones de pesos. Más del 50%, 53% en gasto corriente. Es decir, si hay dinero, se está despilfarrando, hay que eficientarlo. Un principio básico, tú que eres economista y que sabes esto, hacer más con menos. Claro, porque dinero sí hay. En el Estado de México sí hay dinero. El Estado de México es un Estado que empieza a estar bien comunicado, se empieza a estar muy bien comunicado. Tiene un problema muy grave de inseguridad. O sea, piensa lo mismo en Catepec que Villaguerrero. O sea, es un Estado peligroso. ¿Cómo enfrentar el tema de la inseguridad? ¿Qué opinas del bando único? Mira, hoy en el Estado de México no hay resultados porque está viendo la seguridad como un negocio. Hay una cadena de corrupción a todos niveles, vertical y horizontal, donde fluye el dinero y de dónde se obtiene ese dinero. De los ciudadanos, de proteger a los delincuentes o de ser parte de la delincuencia. ¿Por qué? Porque se cambió la visión, ya no la ven como una responsabilidad, lo ven como un negocio. Y cuando se ve como negocio, trastocas todo. Nosotros en el Zahualcóeco fuimos el municipio que dimos los mejores resultados en materia de seguridad con una reducción del 63% de manera general. Era una policía especialmente corrupta. Tremenda. La policía en el Zahualcóeco era como hoy se ve a la de Catepeco, como hoy se puede ver a la de Cuautitlán o a la de Naucalpan. Sí, sí, sí. Así me lo encontré en el año 2012. Ahí están las cifras. No las invento yo. Son las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo oficial. Más de 25 mil delitos en ese Zahualcóeco. Tres años después, poco más de 9 mil. ¿Cómo lo hicimos? Hay que ver al policía como un ser humano. No le generes cuotas, no le vendas el equipo, no le rentes las patrullas y después aumentale el sueldo, equípalo, capacítalo. Pero eso sí, ya que le cumpliste, porque se hace un gran esfuerzo, dale su responsabilidad a cada policía. Cuadrantes.